Samir Malkuit. Nacido en Francia el 2 de octubre 1985. Delantero centro de 1 metro 85. Franco marroquí con pasaporte comunitario. Es muy conocido en la primera división de Marruecos por haber jugado en equipos como el Raja Casablanca o el Madrid de Fes. Samir se ha formado en el famoso Racing Club de París desde las categorías bajas hasta el primer equipo. Después de unas cifras impresionantes con el Racing Club de París, particularmente 17 goles en 33 partidos en la temporada 2009-2010, el Olympique de Marsella le firma por dos años. Tras su paso por Marsella en 2012 viene la revelación en el plan profesional. Samir firma en primera división de Marruecos por el Raja Casablanca. El club más grande del país. Ahí Samir empezó una etapa en la primera división marroquí donde dejó goles de clase y perlas como estas. Delantero centro nato. Samir es muy rápido y eficaz en el área. Es fuerte en los duelos, y a pesar de su estatura es técnicamente bueno. Sabe asociarse al límite del área, y es muy inteligente en sus desplazamientos hacia el gol. Después del Raja Samir firma en 2012-2013 con el Magreb de Fez. Otro grande del campeonato marroquí donde Samir se queda tres temporadas seguidas. Marcando goles decisivos contra rivales de alto nivel como el propio Raja Casablanca. Tras los tres temporadas con el Magreb de Fez, Samir firmó en 2015-2016 por el Dofar en primera división de Oman. El Dofar es el club más importante de Oman, nueve veces campeón de la liga profesional de este país. ¡Ajúdame! 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 ¡Ajú Gracias.